No, pienso que no. Y más bien nosotros hemos recomendado a los padres de familia que cuando los niños están resfriados no los deben enviar a la escuela. O deben de quedarse en el hogar y superar ese resfrio. Y de la misma manera también es el conocimiento de todos los profesores que se tiene que hacer una retroalimentación de los contenidos. Y en caso el niño no se debe de hacer una retroalimentación, volver un poquito hacia atrás de acuerdo al avance curricular para que nuestros niños no tengan dificultad ya cuando toque la etapa de evaluación. Sí, eso hemos visto nosotros. Porque la verdad es que las personas adultas también se están con resfriados. Mucho peor los niños que muchas veces no se abrigan, no obedecen a la mamá. Eso hay que prever esta situación. La flexibilidad tiene que estar en los directores de educativa también de la misma manera en los profesores. Porque muchas veces los niños no van al colegio, pero no van por hoy, sino que tienen alguna dificultad de resfriado. Hoy recomendamos y reiteramos nosotros los padres y familias que cuando el niño no está, hay que hacer conocer al director que el niño no va a ir. Bueno, hay que llamar a la profesora, que es la profesora la persona directa que trabaja con los niños y las niñas, entonces hacerle conocer que el niño no va a ir ese día si está resfriado. Y entonces el profesor tiene que tomar en cuenta dentro de lo que es el registro pedagógico, anotar que el niño no ha ido ese día y posteriormente seguro se va a incorporar. Y a partir de ahí entonces el profesor está en la obligación de poder volver un poco los temas hacia atrás y poder dar una explicación para que nuestros niños no tengan dificultad dentro de lo que es el socio educativo. El horario de invierno se mantiene vigente. Debe ser cumplido tanto por directores de unidades educativas como maestros. Sí, efectivamente, de acuerdo al horario establecido que se les ha hecho conocer a todos los directores de unidades educativas, a los directores hospitales, por qué no decirlo a nivel departamental, considerando que en estos días está sumamente la temperatura bastante baja, el factor climatológico. En ese sentido nosotros hemos hecho conocer mediante un instructivo de que se debe ingresar media hora después del horario establecido por la mañana y por la tarde también de la misma manera que salir media hora antes. Pero también es importante decirle a los directores de las unidades educativas que debe haber un poco de flexibilización. No porque se establece que media hora antes y media hora después se tiene que dar cumplimiento. Debe haber flexibilidad en cuanto al avance curricular de los niños, porque tú sabes que muchas veces los niños vienen muy lejos. Entonces se tiene que flexibilizar nomás en esta época del frío.